En campos ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía. Bueno, estamos a punto de cumplir tres semanas de la suspensión de Brasil en sus exportaciones a China, por supuesto un hecho más que trascendente en el mercado internacional de la carne vacuna, pero a pesar de su significancia y de su trascendencia, el impacto sobre los mercados ha sido reducido, tanto en el caso del mercado del ganado en Brasil, es muy distinto de lo que pasó en el segundo semestre de 2021, cuando se dio aquella suspensión, los precios del ganado cayeron drásticamente, incluso antes de que se supiera que la suspensión se iba a extender por más de tres meses, hubo una fuerte corrección a la baja en los precios del boibordo, como le dicen en Brasil. Ahora el impacto fue muy menor, incluso en esta semana ya hubo cierta reacción hacia arriba en los precios del ganado en algunos estados de Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, que son de los estados más importantes en cuanto a oferta. San Pablo, también por cierto, importante en cuanto a oferta y también en cuanto a demanda, mantiene precios estables. El otro mercado que no ha tenido un impacto relevante de esta noticia es el de importación de China. De hecho, algunos operadores con quienes conversamos ayer nos decían que la demanda persiste, China sigue comprando y pidiendo, pero que las negociaciones con los importadores chinos están siendo duras. No hay posibilidades de aumentar los precios de venta, que era la expectativa que generaba la suspensión de Brasil, e incluso en algunos casos puntuales hay una mínima corrección a la baja en los precios. Yo creo que aquí puede estar jugando una variable que es trascendente para los importadores chinos, que es el tipo de cambio. La cotización del yuan en China perdió 3,5%, 3,6% punta a punta durante el mes de febrero, y eso le impacta negativamente, por supuesto, a los importadores. Ahora, a partir de fines de la semana pasada, con esta quiebra del banco estadounidense, del Silicon Valley Bank, que determinó la quiebra de dos bancos más en Estados Unidos, hubo una desvalorización del dólar y mejoró un poco el tipo de cambio en China, un 1%, pero bueno, sigue todavía 2, 2,5% por debajo de los máximos que había alcanzado sobre mediados de enero, o la segunda quiescena de enero, y posiblemente eso esté impactando en el ánimo de los importadores. Y el otro hecho es que, por más de que hay noticias alentadoras en cuanto a la recuperación de la economía de China, tampoco se está dando, al menos por el momento, un rebote muy significativo, como muchos pensaban, o podría decir pensábamos, que se iba a estar dando después de que rápidamente se dejó de lado la anterior política de cero COVID. Están mejorando algunos números en China, pero no todos. Se dieron a conocer en estas últimas horas los datos de ventas minoristas para enero-febrero. China siempre suma los dos primeros meses del año para que no haya alteraciones significativas de los festejos del año nuevo lunar, que a veces caen en enero y a veces caen en febrero. Entonces suma los datos del primer bimestre del año. Y sí, las ventas minoristas mejoraron, dejaron atrás tres meses consecutivos de descenso en el último trimestre de 2022, pero tampoco fue un impacto tan enorme hacia la alza. Y hay otros indicadores que muestran números menos auspiciosos. Entonces, prima la cautela, se podría decir, en China. ¿En Europa qué está pasando, Rafa? Bueno, en Europa ya estamos con tres semanas consecutivas de corrección a la baja luego de los picos alcanzados tres semanas atrás. Había, según nos decían, bueno, había expectativas fundamentalmente de parte de los exportadores argentinos que se mantuviese la tendencia por algún tiempito más. Entonces, no estaban muy vendidos. Y la demanda importadora de Europa mejoró su ecuación y eso le permitió bajas. Y, bueno, después de llegar a los 16 mil dólares, el Rampaló en Hilton para Argentina, o 16 mil 500, y que los exportadores tenían la expectativa de alcanzar una referencia de 17 mil dólares, lejos de eso, más bien que el mercado bajó a 15 mil y algunos operadores nos mencionaban hoy que esta semana ya estaba habiendo negocios por debajo de esos 15 mil dólares. Hubo una corrección entonces de 1.000, 1.500 dólares. Claro que veníamos con una tendencia al alza en las primeras 6, 7 semanas del año, muy significativa que había llevado a la referencia de 10 mil a 16 mil dólares. Hoy esta baja en el precio de la carne, ¿impacta en los precios del novillo en el Mercosur? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Bueno, sin duda, ¿no? Impacta de diferente manera dependiendo de la exposición al mercado internacional que tengan los distintos mercados. En el caso de Uruguay, alrededor del 70% de la producción, la huelca al mercado internacional, la principal variable que determina el precio del novillo gordo aquí en Uruguay es el valor medio de exportación. Entonces, si sube, tiende a subir el gordo. Si baja, tiende a bajar el precio del novillo de faena. Y en Argentina, de hecho, esta última semana, de acuerdo a lo que nosotros publicamos en Faxcarne, hubo un impacto a la baja en el precio del novillo de exportación en Argentina, de unos 10 pesos el kilo carcasa. Por supuesto, eso cuando lo pasás a dólares, aunque sea por el tipo de cambio oficial, la paulatina de evaluación del tipo de cambio en Argentina hace que la referencia caiga aún más. Nosotros, en la comparación que hacemos de los distintos precios del ganado en la región, que en el caso de Argentina le agregamos el 9% de impuesto a la exportación, para ver cómo se ubica respecto a los demás países de la región, bueno, esta semana, la referencia de Argentina, ya te digo, agregándole el impuesto y teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial, bajó 11 centavos a 4 dólares con 62 el kilo carcasa. Quedó como el precio más alto todavía de la región, teniendo en cuenta esos condicionamientos, pero ya te digo, con una baja relativamente importante en esta última semana de 11 centavos. En Campos, ganado, gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía.